Lo nuestro es la intensidad del play-in. Los Tuzos desean quitarse el mal sabor de su último partido, siendo el último invitado a la fiesta grande. Para ello, deberán superar a los sorprendentes rayos que también van por el boleto, ilusionando a su afición. Se define el último clasificado. Domingo 5 de mayo, Pachuca contra Necaxa. A las 7.55 de la noche, la Liga MX en un solo lugar, en Bigs. No te pierdas los cuartos de final a partir del 8 de mayo. Gracias por ver el video.